Platanitos, platanitos, frescos, frescos, compren, compren. Ay, Dios mío, Padre, no he vendido nada el día de hoy, Dios mío, y tengo tiempo, Padre, de estar vendiendo, Dios. Necesito la plata para comprarle las medicinas a mi hermanita, Padre, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Dios, que seas tú, Dios mío, mandarme un cliente y que me compre todo, Padre. Necesito el dinero, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios mío, Señor, gracias, Dios, y que seas tú metiendo tu mano, y que de todo esto se venda rápido. ¡Platanitos, platanitos! Oigan, ¿ustedes por qué hacen eso? Si ese niño no se ha metido con ustedes. Esa es una mala actitud la de ustedes, metese con un hijo de Dios, con un niño. ¿Qué le pasa? ¿A usted no le interesa eso? ¿Qué le está sucediendo? Ustedes no saben por qué ese niño está vendiendo. ¿Qué necesidad tienen? ¿Por qué ustedes tienen que hacer eso con ellos? Esa es una mala acción. Por favor, devuelvanle eso a ese niño. Yo no le voy a devolver nada. Eso a usted no le interesa. Deje que te está metiendo en cosas que no son, que le puede pasar algo malo. ¿Sabe qué le voy a decir, varón? Eso que usted está haciendo con ese niño es algo malo. Y la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Por favor, devuelvanle eso a ese niño, le repito. No vaya a ser que Dios vaya a hacer justicia. Por favor. Le agradezco. Yo no temo nada. Ustedes son los que tienen que temerse. Se están metiendo con un niño inocente. No saben qué necesidad tiene ese niño. Mejor vámonos que a él no hay que dar la explicación de nada. Sí, sí, vámonos. Ay, Dios mío, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen. No se meten con un niño inocente. Uy, pero estos bananos están súper deliciosos. A ese niño no le van a quedar más ganas de salir a vender por aquí. Estos bananos están como exportados de otro país porque están deliciosos. Están ricos. Ese niño no le van a quedar más ganas de vender por este lugar. Pero eso fue malo lo que hicimos. Pero no importa, vamos a comiéndolos todos. Bananos, bananos, bananos. Ay, Dios mío. Se está poniendo a serenar y yo no le he vendido ni un solo banano. Bananos, bananos. Hola, nene, ¿cómo estás? ¿En cuánto tiene los bananos? Uno, se lo vendo a mil pesitos. Y dos, se lo dejo a menos precio, más 500 pesos porque está serenando. Bueno, está bien. Pero como está serenando, te lo voy a comprar todo. Ay, gracias, señorita. Gracias por comprarme todos los bananos. Ay, Dios mío, mis bananos. Señorita, yo aquí tenía todos mis bananos. ¿Qué se hicieron? ¿Cómo así, niño? Entonces te robaron tus bananos. Pero no importa, igual te voy a ayudar. Ay, señorita. Muchas gracias porque el dinero lo voy a utilizar para la medicina de mi hermanita. Bueno, niño, ven conmigo. Yo te voy a ayudar a comprar las medicinas de tu hermanita. Y te voy a pagar todos los bananos que te robaron. Ven, vamos. Ay, 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 mi barriga. Ay, amiga. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ay, ay. Esto me ha ganado para ver. Esto tiene algo. Esto tiene algo. Vamos a botar eso. Ay, ay. Ay, pues, ¿qué hicimos esto? Vamos, vamos. Vamos, que me duele mucho. No, 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 no.